Durante el mes de julio, en conjunto con Telefónica y a través obviamente del municipio, de la gestión de Horacio P. Chiquiroga, tuvimos una convocatoria. Lo que buscamos fue que se acerquen todos aquellos emprendedores que tengan proyectos con base tecnológica. Esta convocatoria fue a nivel nacional y la verdad es que nosotros desde nuestro espacio, desde la Municipalidad de Neuquén, estamos muy contentos porque fuimos quienes convocamos más. La semana pasada tuvimos la posibilidad de tener una instancia de jurados con los proyectos que se habían presentado. Lo que buscamos es que nos contaran en 5 o 10 minutos de qué se trataba su proyecto y bueno, todos aquellos que participamos en la instancia de jurado estuvimos seleccionando cuáles eran aquellos proyectos que nosotros creíamos que podíamos acompañar en ese desarrollo. Fueron cuatro proyectos seleccionados. Hay uno que tiene que ver con una plataforma para idiomas. Después hay otro proyecto que tiene que ver con una aplicación para que uno pueda ir viendo los diferentes precios que hay en los supermercados. El tercer proyecto tiene que ver con el turismo y la manera de poder llegar a través de una plataforma también online, de poder ver qué características hay dentro de cada lugar que uno se va acercando dentro de la ciudad y la provincia de Neuquén. Y el último proyecto tiene que ver con, a través de una aplicación como uno se puede desplazar en los medios de transporte y dejar de lado el transporte tradicional, colectivo, viajar solo y tal vez empezar a trabajar de una manera colaborativa y viajar todos juntos. El municipio tiene un espacio propio, un espacio de co-working donde ellos pueden trabajar dentro de este espacio de manera gratuita. Además se los conecta a nivel global con Telefónica Open Future. Tengamos en cuenta que hay 50 espacios en todo el mundo y eso hace que en cuanto a tecnología, innovación y todo lo que es Big Data, ellos puedan también desarrollar y adquirir herramientas a nivel global. Y lo que buscamos también es acompañarlo con mentorías. Algunas son ideas, otros son proyectos que necesitan un desarrollo, por lo cual nosotros desde la Municipalidad de Neuquén lo que buscamos a través de expertos y de mentores, acompañarlos en cada instancia donde ellos consideran que están como más flojos para que esa aplicación, para que ese proyecto pueda salir adelante. Mi nombre es Rodrigo Garbel, soy estudiante de la Licenciatura en Administración. Y mi proyecto básicamente se trata de una plataforma que conecta conductores y pasajeros que viajen hacia un mismo destino y puedes compartir tu auto y compartir los costos del viaje. Y estoy muy feliz, la verdad que me sorprendió. Me iba a presentar, me presenté y estoy muy ansioso por lo que se viene. Tengo muchas expectativas y sé que me van a ayudar mucho.